Una linda actividad también para distendernos un poquitito. Acá no hablamos de aglomeración, ¿verdad? Por ahí con tu núcleo, con tu familia. Un pequeño recorrido por el río, viene bien, respirar aire fresco y por sobre todo ver esta maravilla, ¿verdad? Esta maravilla histórica realmente, hablando de estos restos volcánicos. Algo realmente que yo escucho por primera vez que tenemos en nuestro río Paraguay algo así, este islote, creo que va a servir para que muchos también investiguemos un poquitito más de cómo se da todo este fenómeno. Pero describinos, Luis, el tamaño. Supongo que va a ser muy impresionante ver todas estas dimensiones dentro del río Paraguay. Así mismo, Leti. O sea, que los geólogos que estuvieron visitando este islote hablaban de unas 2 hectáreas. Esa es la forma irregular, semicircular, mirando hacia el norte. Es lo que describían ellos. Ahora vamos a acercarnos un poquito más para ver un poco cómo es de cerca, ¿no? La tierra, la piedra, en este caso, que compone este islote que salió a flote, por así decirlo, en esta base del río Paraguay. Estamos acercándonos, ya estamos a unos 50 metros aproximadamente. Ya se puede ver bastante bien lo que es la superficie de este islote. Por suerte, Leti, es lo que va a rescatar un poquito. Basura, por lo menos en el islote, no se puede ver. No hay mucha, por lo menos aquí no se ve mucha basura. Que es lo que teníamos también por el tema de la contaminación que tiene el río Paraguay. Pero aquí, por lo menos, se ve bastante limpio. Estamos realmente impresionados por el tamaño de este islote. Si le preguntás a don Papichín, si da para bajarse, da para caminar un poquitito por ahí, si esta actividad ya hay gente que la viene haciendo, digamos, desde la aparición del islote que se dio en estos días nada más. Veíamos a un pescador antes, pero ¿será que la gente ya se está bajando, está recorriendo y aprovechando la reaparición de este islote? Vamos a consultarle a don Papichín, que hay que saber, don Papichín. Suele venir la gente ya, a ver a ver que apareció todo, mucha gente. Mucha gente viene, mucha gente. Caminan, se sacan selfies, ¿qué hacen? Exactamente. Ahora, por lo menos, tenemos un pedido que... Unos familias van a ir a hacer su foto. Y pasen su foto aquí encima de la piedra volcánica. Permiso, por favor. Ahí está. Don Papichín, contando un poco sobre esto. Ahí estamos llegando, Leti y compañeros, ya muy de cerca. Estamos a prácticamente 10 metros de lo que es este islote. Se ve realmente impresionante la vista de estas piedras, que tienen una apariencia bastante extraña, por lo menos para lo que son estas piedras de aquí, de la zona de Asunción. Según los entendidos, como decíamos, son restos volcánicos. Y esto realmente se aprecia bastante bien. El color principalmente de la piedra, un color bastante grisáceo, que tiene una superficie bastante distinta a lo que solemos ver en las piedras de Asunción. Mucha gente nos decía, Don Papichín, que ya está empezando a venir. Ahora no vemos gente, pero ya en las horas de la tarde suelen venir la gente a mirar y hacerse la famosa selfie aquí en la zona. Ahí está. Llegamos. Hemos llegado. Sentimos prácticamente que estamos alunizando. Luis, eso. Vamos a clavar bandera de ABC ahí, ¿eh? Un pequeño paso para el hombre. Complicado. Cuidado a los muchachos. Cuidado a los muchachos. A sostenerse todavía, que la embarcación todavía no quedó firme. Fuerza, Quique. Ahí está. Sí. El primero en aterrizar va a ser Quique. Ahí está. Guay, cuidado, Quique. Ahora me toca a mí. Cuidado, cuidado. Vimos muy de cerca al islote. Vemos un del islote. Y acá vemos, mira, si realmente lo que... Sí, podemos dimensionar ahora. Mira qué grande, ¿eh? Es enorme. Y lo que describías de las características de la piedra, Luis, realmente nos damos cuenta de que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver normalmente. Tiene por toda la superficie, el eti, todo el ojo y compañeros, esta especie de... Mira, son... ¿Cómo se llaman? ¿Qué se llaman estas cosas? Las cascas de... De caracol. Mira. Ah, mira. Impresionante, realmente. Sí, sí. Ya te está tiré. ¿Me vengan? Son restos de animales que tenían acá su... Claro, imagínate. Su lugar de hábitat. 40 años por lo menos bajo agua. La primera vez que después de 40 años esto sale a la superficie. Es enorme. Vos sabés que estamos sorprendidos porque cuando teníamos las pistas desde la bahía decíamos bueno, esto es impresionante, pero se veía como una gran piedra. Ahora nos damos cuenta de que es realmente algo de grandes dimensiones que da para caminar, da para recorrer, para curiosear un poco. ¡Suscríbete al canal!